La Conmebol Libertadores en su primera jornada de fase de grupos. Ambos equipos han llegado acá después de muchísimo esfuerzo y quieren dar un paso sólido camino al sueño. Acompáñenos en este partidazo, síganos en la pantalla de EA Sports. ¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Estamos en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores donde tendremos fútbol muy disputado. Los puntos valen muchísimo a esta hora. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. Acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Este es el equipo visitante. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Deportivo Cali es un conjunto que le ha dado el fútbol colombiano y ha tenido en sus filas a enormes jugadores. Pero también hay que fijarse en los banquillos, nomás para reconocer que por ahí han pasado grandes nombres del fútbol mundial. Y sudamericano particularmente. El maestro Tavares, Jorge Luis Pinto dirigió ahí. El doctor Bilardo, Eduardo Luján Manera. También de aquel gran estudiante de Subeldía. En fin, también por ese banco han pasado nombres ilustres. Luz. Luna. Avanza hacia el arco rival. Este pase tiene potencial. ¡Chocó en el poste! ¡Chocó en el poste! ¡Chocó en el poste! ¡Chocó en el poste! ¡Levanta la pelota! ¡Buen trabajo de presión! ¡Recupera la pelota! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Una vez más la repetición de la acción anterior. ¡Buen haber apelado en corto! No consigue robar el balón y será lateral. ¡Buen trabajo de presión! 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 ni siquiera a cometer una falla. Nada, absolutamente nada. Sacará Boca desde el medio, podrá conseguir el empate. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. A esta distancia, no esperábamos los resultados. Y la pizarra por ahora 1-1. Kevin Velasco. Luna. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Qué lindo que juega en el fútbol. Champó. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Se venía! ¡Se venía! ¡Ahí está la ventaja nuevamente de ellos! La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas terminan en goles. El partido por ahora 2-1. Promóstico de cielos abiertos por la banda. ¡Aplauso para esas manos! Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. De acá se pueden descolgar en transición. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Acá le puede pegar. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? ¡Epa! Pase adelante le dijeron. ¡Gol! ¡Ya lo empataron, su señor! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado esperado. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. ¡Horrible! El córner terminó en el rival. ¡Habrá dos minutos de tiempo adicional! Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Atinto con el pase bueno! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima. y esa pelota que termina en gol. la primera de dos partes llega a su fin con el silbato. ¡Arrinca el partido! Comienza ya el segundo tiempo. Boca tratando de darle continuidad a una muy buena primera parte. ¡Así se juega el fútbol! ¡Así se juega el fútbol! ¡Toque tras toque tras toque! ¡Y así patea! Esto no le ha costado trabajo alguno. ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! ¡Cuidado con ese pase! ¡Y ahora la pelota que cambia de dueño! ¡Guillermo Fernández! ¡Llegó a tapar bien la bocha! ¡Atento, se ve el gol! ¡Mamita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡No sé si es casualidad o qué! ¡Pero es un golazo espectacular! Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. ¡Romeiro! ¡Tremendo ese pase! ¡Se fue! ¡Romeiro! ¡Tremendo ese pase! ¡Se fue! Se les escapó nomás Y el defensor ahora que se queda con la pelota Y lo evita el peligro La verdad que la posición de la pelota Es totalmente loca Señores Y si a Bolo, ojalá que si a Bolo ¡Gooooooool! En este partido Especial para él Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal El vicio Lo que mejor le convenía a él Y la verdad Lo pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse Entre la pelota y la red Impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 Ha valido la entrada Marcelo Weygan Darío Benedetto De escuchar a la levanta Era evidente que lo que quería era picarla por arriba ¿Y dónde dejó el talento? Ha recuperado Ahora que podrá hacer con la pelota Es ensordecedor Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir el empate Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Lo liquida Gran error en esa jugada Ahora hay córner Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Se acuerdan que había peligro Pues ya no más Avanza sin parar Un poco más de tranquilidad En la próxima El arquero La banda Al tiro de esquina Se juega ya el minuto Y así es como llegamos al final del partido Primero de esta competencia Consigue los tres puntos Qué buena forma de arrancar Una victoria siempre bien En esta common ball libertadores Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel Muy muy alto Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó